Estoy invitado a la fiesta de los Carvajales de nuevo, así que bueno, en primer lugar agradecerle a toda la gente que me ayuda de acá de Bolsón, que la verdad recibo mucha ayuda, de la municipalidad, al intendente agradecerle a Jorge Varela, a Maxi que es mi compañero de trabajo acá, a Lucas igual, el director de deporte, Lucas Keller. Y bueno, agradecerle igual a la Eurooposición de Sin Sello que me dio el sellito para que pueda vender numeritos de la rifa, agradecerle a Don Hugo y muy contento de poder viajar de vuelta y con mi familia, Santiago del Estero a cantar, representando a Bolsón, aunque igual va gente de acá a esa fiesta a bailar y a mirar y a conocer allá, así que siempre que voy me cruzo con algún conocido allá. Bueno, contanos, ¿qué has preparado para esta presentación? Ya estuviste el año pasado, ¿llevas otras canciones? ¿Preparaste otras cosas? Sí, llevo algunas canciones de acá, como que ha hecho Horacio Cholila, conocidas, ¿no? De acá, que hablan de acá de la región, algunas canciones de Oscar Inalef, igual. Y bueno, y después me entrevero allá con ellos, con la música de allá, así que chacarera, samba, gato, de todo, ¿no? Bueno, contanos un poco cómo empieza esta fiesta, cómo es el detrás de escena. Esa fiesta, digamos, yo viajo el martes, una vez que llego allá, digamos, es una semana todo que ellos están de fiesta, pero en realidad la fiesta empieza el jueves. El jueves y, bueno, es hermoso porque yo me quedo, tengo la oportunidad de quedarme en la casa de Don Oscar Carabajal. Y es hermoso porque, digamos, la casa de él es como, no sé, es todo familiar, entra gente, sale conocida, músicos muy conocidos. Y es impresionante, la verdad, y el domingo es maravilloso. El domingo es cuando se llena, se llena de gente, es impresionante. Para aquellos que no saben, esta fiesta se hace en honor a quién? Al cumpleaños de la abuela Carabajal. Que ya llevas, que 15 años falleciera, pero la fiesta perdura, es casi una tradición. Sí, 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 así me contaban ellos, que hace 15 años que falleció, pero siguió esa fecha, la fiesta, y siempre, todos los años se hace en esta fecha. En agosto se hace del 17 al 20, o por ahí cae 15 y se hace del 15 al 18, al 19, así que, pero siempre en esta fecha. Bueno, seguís regaudando fondos, en este caso, este fin de semana, ¿hay más actividad? Yo hice una rifa nomás, solamente una rifita, que la rifa era el 13, por Radio Alas, en Sin Sello, así que solamente hice una rifita, y con eso voy a andar bien, porque la municipalidad igual, ayer me hicieron la entrega de los pasajes, así que, con eso voy a andar bien. Gracias. 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 Gracias.